Misiles disparados masivamente contra 200 soldados estadounidenses y sus aliados en Siria, ¿quién es el sospechoso? Lo que acaba de suceder en Al-Tienf nos recuerda la situación en Irak después del asesinato del general iraní Qasem Soleimani. La base militar estadounidense fue atacada con misiles y vehículos aéreos no tripulados. Según la agencia de noticias AP, una serie de ataques tuvieron como objetivo la base militar estadounidense Al-Tienf ubicada en el área del cruce de la frontera siria. Irak y Jordania jugaron al final del día. Aún no está claro si se trató de un ataque de un vehículo aéreo no tripulado, UAV, cohete, misil de crucero o una combinación de las armas mencionadas anteriormente. El sitio de noticias militares South Front informó que cinco drones suicidas atacaron la base. Entre ellos, se lanzaron dos UAV desde Siria, y otros tres UAV se desplegaron desde Irak. La agencia de noticias Kiniu citó a una fuente del Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, diciendo que la base fue sometida a un ataque con misiles. Al-Tienf se creó originalmente como parte de un esfuerzo de Estados Unidos para entrenar a los rebeldes locales contra los combatientes del Estado Islámico. Sin embargo, después de que Islámico fue empujado hacia los desiertos de Omsi de Iressor. La base, que alberga a más de 200 soldados estadounidenses, también sirve como un centro de inteligencia dirigido a los esfuerzos militares de Irán en la región. ¿Quién es el asesino? La agencia de noticias Reuters, citando a funcionarios estadounidenses, dijo que el ataque no causó bajas a las tropas estadounidenses estacionadas en la base. Se entiende que la razón por la que no hubo bajas para las tropas estadounidenses en la base fue porque recibieron una advertencia de un grupo de milicias no identificado, y llevaron a cabo una evacuación apenas una hora antes de que ocurriera el ataque. De todos los datos anteriores, se puede ver que el objetivo del ataque no es destruir la fuerza vital, sino una advertencia de que el atacante es más que capaz de destruir esta pequeña base con todo tipo de armas. Tener a mano. En otras palabras, el grupo de soldados estadounidenses estacionados en la base son ahora rehenes de los atacantes. Esto nos recuerda los 15 ataques de misiles balísticos de Irán contra las bases aéreas de Ayn al-Assad, y las bases aéreas de Erbil en Irak en 2020, Operación Mártir Soleimani. El gobierno iraquí confirmó que Irán notificó a Bagdad varias horas antes del ataque, y que se cree que la información fue enviada a las fuerzas estadounidenses que evacuaron las bases mencionadas. Algunos analistas dicen que el ataque fue revelado deliberadamente para evitar causar bajas estadounidenses, lo que podría desencadenar una respuesta militar de Washington. Sin embargo, cientos de soldados estadounidenses fueron catalogados como traumatismos cerebrales y 29 recibieron el Corazón Púrpura, una medalla reservada para los soldados heridos. Vale la pena mencionar que en el momento de la incursión, también había 200 soldados estadounidenses en la base aérea de Ayn al-Assad. Actualmente, las cuentas pro Irán en Twitter están compartiendo activamente información sobre el ataque de Altí y Enef, y creen que esta es la próxima acción para expulsar a los estadounidenses de todo el Medio Oriente. Actualmente, las cuentas pro Irán en la base aérea de Ayn al-Assad.